Bueno Mónica, bienvenida a Chef. Muchas gracias. Huele, huele, se deja acariciar. Bueno, a mí me han advertido que tengo que venir ya cenadita, así que me he tomado algo antes de entrar porque da mucho hambre la peli. Pues tenemos una preguntita que va de eso, pero bueno, la dejamos para el final. A ver, venga, no, no, hazla, hazla. Bueno, tenemos una furgoneta ahí, una furgoneta que es la clave de toda la película, en la que el protagonista se monta lo mejor de su familia y va a reconquistar su profesión. ¿A quién te meterías en una furgoneta como esa y te llevarías a cambiar de profesión a otro lugar? Buf, no sé, es que yo creo que cambiar de profesión para mí sería muy difícil porque hago algo que me apasiona, entonces no tengo muchas ganas de cambiar de profesión. Pero ¿dónde te llevarías una furgoneta y con quién? Pues si en caso de que me tuviera que llevar una furgoneta así como esta, quizá lo haría en ese plan, en plan cocinillas, porque es algo que me encanta. ¿Y a quién me llevaría? A mi madre y si pudiera, que ya no puedo, a mi abuela quizás. Con todo tu talento dentro. Bueno, ¿te acuerdas del juego de la patata caliente? Sí, claro. Pues hoy estamos jugando a uno, a ver si ahora me sale bien, que no me va a salir bien, que es la cuchara caliente. ¿La cojo o qué? La coges, la coges y estamos dejando en herencia preguntas de los anteriores entrevistas para los siguientes. ¿Me voy a entrevistar a ti con la cuchara? Sí, también, te queda ya maravilloso. Y la anterior es, también ya será, que precisamente ha dicho, después de un evento, de unos premios donde no vas a comer nada, donde no vas a ver nada de comida, ¿cuál es lo primero que abrirías la nevera y comerías? ¿Qué sería? Devoraría todo lo que hubiera en la nevera. Hasta una pizza fría me comería, porque yo como mucho. Bueno, y una fácil, mira lo que tienes detrás. El jurado de Masterchef, uno de ellos, y Eva González. Sí, señor. Que serán los siguientes a los cuales tú vas a dejar la pregunta de la cuchara caliente. Vale. A Pepe, ¿hay algún plato que no probaría jamás? ¡Qué buena! Y a Eva González, ¿qué come para estar tan guapa? Muy buenas preguntas. Y bueno, Mónica, el 2014 nos va a dejar seguir viéndote en cine, en teatro, en la tele. Pues de momento en teatro, con el otro lado de la cama. Estamos a partir de agosto, del 21 de agosto, aquí en Madrid. Y luego pretendemos hacer gira, pero de momento en Madrid hasta que el público quiera. Toquemos madera y nos lo agafemos y mucho éxito. Toquemos madera. Muchísimas gracias, Mónica. A vosotros. Gracias.